Desde que estalló el escándalo de Clinton en relación a sus actividades sexuales como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, muchos fueron los puntos de opinión que la prensa recogió e hizo público en todo el mundo. Particularmente pone en la mesa como tema de discusión la moralidad que debe tener un presidente. Y todo mundo coincide que la parte de su sexualidad no es tema de discusión nacional. Lo que está en entredicho es precisamente si el presidente, como tal en funciones, al dar una declaración juramentada, mintió o no mintió. Qué curioso. Dos valores están en la mesa. Uno se manda al armario. El hecho de que siendo Clinton, un hombre casado, pudiese haber tenido alguna relación sexual con una mujer que no sea precisamente su esposa, no es el tema de discusión ni el valor moral que defiende la sociedad norteamericana. El tema que está como punto de discusión es si un presidente puede mentir bajo una declaración jurada ante los norteamericanos, que es el pueblo que gobierna. Si analizamos los dos puntos, pues nos encontraremos que tienen un común denominador. En los dos casos hay una mentira, una implícita y otra más tácita. La implícita es que Hitler y su esposa es una mujer que pudo haber sido engañada por su marido, que se entera de lo ocurrido cuando ocurre el escándalo. Mientras que la otra, de una manera tácita, si le prueban que sí tuvo la relación con Mónica Levinsky, entonces podrían obligar a llevar al presidente Bill Clinton a un juicio político. Cualquiera que sea la resolución a la que se llegue, creo que nuestro tema de reflexión es si estamos frente a una sociedad hipócrita que atiende a los intereses del momento y de la política circunstanciales. Porque si en el fondo, como dijera la Biblia, alguien se siente libre de culpa, que tire la primera piedra. No sé quiénes sean más culpables del mismo perjurio, si los acusadores o a quien acusa. Pero le dejamos para su reflexión este comentario. Vamos a grabar para el viernes 8 de agosto de 1993.